Con agua, agua, shawty fire burning on the disco Volvimos y sabés con que volvimos con nuestro bloque musical Último bloque, que ahora si, parate, deja lo que estás haciendo Aflojarme un cachito en la milanesa Y escuchar estos temones que te vamos a pasar acá Bloque de covers y no tan covers Pero antes de arrancar te quiero recordar para que no te olvides Que tenés la posibilidad si tenés una banda local o si sos solista Lo que desees de mandarnos tu cover para que lo pasemos en Dale Play Al número que aparece en pantalla, así que ya sabés Lo mandás y te lo presentamos acá en Dale Play Que nos ven en toda la provincia por la pantalla de la televisión pública Foguina y a través del www.canalonceusuaia.com.ar Nos ven en todo el mundo, así que ya sabés Si no te querés perder la oportunidad de que se conozca tu cover Mándalo, mandalo al número que aparece en pantalla Y acá en Dale Play te lo vamos a presentar Ahora si, arrancamos con nuestro primer cover de este bloque Último bloque del Dale Play de hoy Con que vamos a arrancar con este temón Que te aseguro que te va a traer muchos recuerdos Vamos a revolver el cajocito de los recuerdos ¿De qué te estoy hablando? De un tema original de Nancy Sinatra Que se llama Boots are made for walking style play Que se llama Boots are made for walking style play Bolón para el Pedram emancipaciones哈 Oh Un pl pleatis que nos dejamos la comida Que se llama Boots are made for walking style play De un tema original de en tide�う Bueno, los dos nos 20 años Dела la inversión seguida el cajoco del destino ¡Gracias! 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 Dale, dale. Feels like I only go backwards, darling. The seed of all this indecision isn't me, oh no. Cause I decided long ago that that's the way it seems to go. When trying so hard to get to something real. It feels, it feels like we only go backwards, darling. Every part of me says go ahead. I got my hopes up again, oh no, not again. Feels like we only go backwards, baby. Feels like I only go backwards, baby. Every part of me says go ahead. I got my hopes up again, oh no, not again. Feels like we only go backwards, darling. Feels like we only go backwards, un tema original de Tame Impala, que te presentamos acá en Dale Play, en nuestro bloque de covers y no tan covers. Escuchamos el original, que es este, claramente lo tenés que conocer. Temón, eh, que ha sonado y sigue sonando, por supuesto, y que te lo presentamos en Dale Play. Nos vamos ahora a nuestro tercer cover del día de la fecha. La particularidad de este cover es que está hecha por unos niñitos fabulosos que no vas a poder despegarte ni un segundo. El tema es vicio de los ratones paranoicos. Dale Play. La particularidad de este cover es que está hecha por unos niñitos fabulosos que no se han hecho. ¿Para cuándo el cover del hijo de Javi Soto, que toca la batería? ¿Para cuándo el cover? Yo quiero que algún día me vengas a buscar, así me paso un rato, te quedas a escuchar. Los policías miran, con ganas de pelear, pero cuando acabamos, difícil es parar. Es un vicio, vicio, no controles, es un vicio. Cada día es un vicio, vicio, van a ir a un vicio. Te avisé que era un cover muy particular, hecho por unos niños y hacía puro rock, estaban, ¿eh? Haciendo el tema vicio de los ratones paranoicos. Nos vamos ahora con un próximo cover, mientras escuchemos, por supuesto, el tema original de los ratones. Escucha, ¿eh? Nos vamos ahora del rock a otro tema. Y lo más llamativo de esto es que el cover está hecho por un personaje que claramente lo conocen. Ella es Miley Cyrus haciendo el tema Jolie. Vamos ahora. Dale Play. Te sorprenderán, ¿eh? Porque tienen todos la imagen excéntrica de Miley Cyrus, pero después de ver este cover, atentos, ¿eh? Escuchamos. Jolene, 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 Jolene Oh, I'm begging of you, please don't take my man Jolene, 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 Jolene Please don't take him, even though you can Your beauty is beyond compare Reclaiming lots of auburn hair With ivory skin and eyes of emerald green Your smile is like a breath of spring Your skin is soft like summer rain And I cannot compete with you, Jolene And I could easily understand Or you could easily take my man But you don't know What he means to me, Jolene And he talks about you in his sleep There's nothing I can do to keep from crying When he calls your name, Jolene Jolene, 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 Jolene Please don't take him, even though you can Jolene, 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 Jolene Please don't take him, even though you can Had to have this talk with you My happiness depends on you, whatever you decide to do, Jolene And you could have your choice of man But I could never love again Cause he's the only one for me, Jolene Jolene, Jolene Jolene, Jolene, Jolene Jolene, Jolene Oh, I'm begging of you, please don't take my man Jolene, 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 Jolene Jolene, Jolene, please don't take him, even though you can ¿Te sorprendió? Ya lo que sé que te sorprendió a mí también Y por eso te lo estábamos presentando acá en Dale Play Viste que los artistas tienen muchas facetas Y acá estábamos escuchando entonces el tema Jolene Hecho por Maylee Style Hemos llegado al final del programa de hoy Este Dale Play que se vino con toda, ya sabés Del 22 a 23 por la pantalla de la televisión pública Fueguina, estamos acá con Dale Play Acompañándote en tu noche Nos vamos a despedir ahora dejándote con este core Un poquito polémico Es el tema Yo tomo licor pero en versión punk Nos reencontramos entonces en el próximo Dale Play A las 22 por la pantalla de la televisión pública Fueguina, Dale Play Ya le vuelve, ya le vuelve Un, dos, un, dos, tres, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!